¡Cando Tanuki! ¡Comenzamos la semana con estas noticias! Assassin's Creed Valhalla, Dan of Ragnarok y su compositora Stephanie Economu han ganado el primer premio Grammy a la Mejor Banda Sonora para Videojuegos y otros medios interactivos. Esto es la edición 65 de los Grammy. Ganaron frente a juegos como Aliens Fire Team Elite, Old War, Call of Duty Vanguard y Marvel Guardians of the Galaxy. Se acerca el festival Looping the Tear, 50 años en la historia del anime. A partir del 9 de febrero se presentarán en Cinépolis el Castillo de Caliostro, escrita y dirigida por el maestro Hayao Miyazaki. El Secreto de Mamo, dirigida por Soji Yoshikawa. La Tumba de Jigen, Goemon, Rastros de Sangre y La Mentira de Fujiko, dirigidas por Takeshi Koike. Hogwarts Legacy tiene personajes LGBT y a J.K. Rowling no le gusta esto. Si no te acuerdas, ella hizo algunos comentarios en contra de la comunidad hace algunos meses, pero Avalanche Studios y Warner Bros. Games apuestan por la diversidad e inclusión, comenzando con tu personaje, que puede tener voz femenina o masculina sin importar el aspecto. Dentro del juego hay personajes transgénero que te ayudan a avanzar con la historia. Un rumor aseguraba que Constantine 2 con Keanu Reeves había sido cancelada por Warner Bros., pero ahora sabemos que la secuela sigue en proceso. No se revelaron más detalles sobre si esta cinta pertenece al proyecto de James Gorn o si es independiente igual que Joker y Batman. En la alfombra roja de Batman and the Wilds Quantum Mania, le preguntaron a Kevin Feige qué onda con la fase 4, ya que ha sido la más irregular e inconsistente dentro del MCU. Él dijo, Nuestra intención es que la saga del infinito se sintiera terminada tras Endgame y Far for Home, pero la fase 4 se trataba de experimentar e introducir personajes. Nos divertimos, jugamos con géneros que no habíamos jugado antes e hicimos todo tipo de cosas divertidas. Chris Redfield, Leon S. Kennedy y Jill Valentine regresan a Resident Evil Dead Island. Se trata de una nueva película de animación CGI donde la misión es rescatar al Dr. Antonio Taylor que ha sido secuestrado, pero una mujer misteriosa les arruina la búsqueda. Se estrenará en verano de 2023. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon presentó un nuevo tráiler con Chisire, compañero de Cereza, quien le servirá como aliado durante la aventura, disponible el 17 de marzo. Splatoon 3 presentó dos expansiones que llegarán a mediados de año. La primera es que regresamos a Incópolis y la segunda se llama La Cara del Orden. Al parecer será un modo historia. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom no se retrasa. Además presentó un nuevo vistazo al gameplay, la edición especial y un nuevo amiibo. Llegará el 12 de mayo. Kirby's Return to Dreamland Deluxe llegará el 24 de febrero y con contenido adicional a la versión original. Después de 6 años, el profesor Layton regresa con The New World of Steam, la nueva entrega de la serie. Lo único que sabemos es que saldrá algún día. Después de un par de retrasos, por fin sabemos que Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp llegará el 21 de abril. The Legend of Zelda, Alone in the Dark, Metroid 2, entre otros juegos para Game Boy y Game Boy Advance, llegan hoy a Nintendo Switch Online y con soporte para hasta 4 jugadores. Según una filtración, el siguiente Call of Duty saldrá en noviembre de este año. La nota asegura que será un proyecto de la serie Mother Warfare y Sledgehammer Games está desarrollando el juego. Los soundtracks de Kingdom Hearts HD 1.5 y 2.5 Remix ya están disponibles en Spotify, Amazon Music y otras plataformas de música. El sitio web oficial de la adaptación al anime de Hoshikuzu Telepad presentó el póster oficial y se estrenará en algún momento de 2023. Se ha revelado un nuevo tráiler de la segunda temporada de The Ancient Magus Bride. El opening year está interpretado por Yuna y la serie se estrenará el 6 de abril de este año. Se confirmó que la secuela del anime Borontier Character Tomozaki-kun tendrá 13 episodios. También se revelaron el logotipo, el tráiler y la fecha de un evento especial que se llevará a cabo el 16 de abril en Saitama. Una serie live action de Spider-Man Noir llegará pronto a Amazon Prime Video. Este Spider-Man no será Peter Parker y en la serie conoceremos a un superhéroe canoso en la década de 1930 en Nueva York. Nuevo tráiler para la película Gritman Universe, donde vemos a los héroes Tokozatsu enfrentarse a los aterradores kaijus gigantes. La cinta se estrenará el 24 de marzo. Hajime Isayama dice que ahora sí deberás ser en serio 100% real no fake. La temporada final de Attack on Titan llega y termina este año, pero será en dos partes. Sí, otra vez se divide. Ahora la parte 3 estará dividida en dos partes. Entonces tenemos que Attack on Titan la temporada final parte 3 Arco 1 se estrenará el próximo 3 de marzo con un especial de una hora. Y el Arco 2 no tiene fecha de estreno. Por primera vez en 25 años, Ash no será protagonista del anime Pokémon. Ahora conoceremos a Liko, la nueva protagonista femenina. La serie se estrenará el 14 de abril. Se estrenó el tráiler de Rápidos y Furiosos X. Esta vez Aquaman es el nuevo villano y enfrentará a Dominic Toretto con toda la fe y el respaldo de la familia. El tráiler es épico, con explosiones y secuencias de acción muy buenas. Además, Toretto explota dos helicópteros con su carro en el aire, weón. ¡En el aire!